Hola, soy el pastor Jorge Ledesma. Te invito a que te tomes cinco minutos para activar la fuerza que hay en tu fe. ¿Qué hacemos? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Pero hoy quiero tocar otro tema igualmente importante, y es la necesidad de vacunarnos contra el miedo. Esta pandemia generó toda clase de temores, desde el temor a la muerte, hasta el pánico, al punto de que hay personas que no quieren ni siquiera abrir la ventana para mirar hacia afuera. El miedo está operando no solo por la sobreinformación de los medios de comunicación, sino también porque hay espíritus operando, generando eso. Entonces, es necesario vacunarnos contra el miedo. ¿Cómo vamos a vacunarnos contra el miedo? La Biblia nos enseña que si nosotros leemos y entendemos la Biblia, nosotros vamos a ser vacunados contra el miedo. La Biblia nos dice que la fe es un escudo contra el temor, contra los pensamientos que te incendian la cabeza, los dardos de fuego, dice la Biblia. Entonces, la fe es nuestro escudo, pero la fe viene por el oír, por entender, por leer y entender la palabra de Dios, por leer y entender la Biblia. Por eso, en estos devocionales te comparto textos bíblicos para que tu fe se vaya fortaleciendo. Entonces, necesitamos tener fe en Dios. Cuando uno está abrazado de Dios, el temor pierde fuerza, el miedo pierde fuerza. En segundo lugar, tenemos que un nuevo componente que es el amor. También la Biblia nos enseña, o sea, leyendo la Biblia descubrimos el poder de la fe y leyendo la Biblia descubrimos el amor de Dios. Somos amados por Dios, sin condiciones somos amados. Vos sos amados por Dios sin condiciones, aunque no seas perfecto, o aunque seas alguien que hace cosas terribles, sos amado por Dios. Que Dios corrija o no, eso es otra cosa. Pero que Dios nos ama, no me cabe duda de que Dios te ama. Y la misma Biblia dice, el perfecto amor, o sea, el amor de Dios, echa fuera el temor. Cuanto más descubrimos en la Biblia que Dios nos ama, más nos damos cuenta que no tenemos por qué temer. Me impacta este texto donde el rey David, en uno de sus salmos, dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Así que, quiero hacer una oración para liberarte del temor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y pido a Dios, te pido Dios mío, Padre eterno, que bendiga, Señor, a esta persona que está sufriendo temor, o angustia por el temor, o ataques de pánico, o fobias, o lo que sea. Señor, te pido que lo bendigas. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo reprendo ese temor. Yo reprendo esas fobias, esas situaciones de pánico. En el nombre de Jesucristo, esos pensamientos recurrentes que no te dejan dormir, yo los reprendo con autoridad. En el nombre de Jesús y declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo viene sobre ti ahora y guarda tu corazón y tus pensamientos. Declaro una paz especial que echa para siempre fuera al temor. Yo declaro que vas a dormir tranquilo, que vas a salir tranquilo, y que vas a sentir la protección del Todopoderoso todos los días. Eres un bendito de Dios en el nombre de Jesús. No te olvides de suscribirte al canal. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.